¿Te perdiste? Te vi que viste y pusiste cara como que estabas viendo algo que no querías ver, no sé. ¿Sabes lo que veo? Veo que soy un tarado. Sí. Un tarado que confía en gente que... que no tiene códigos. No, pero bajo un cambio, te digo, si estás celoso, decime. Es muy simple, decime, estoy celoso. ¿Qué hacías en el loft de Nico con Rama? Él estaba mal y yo fui a ver cómo estaba. ¿Qué está rara? Mara está rara, hace tiempo que está rara. Te voy preguntando y preguntando y no me decís nada. Ahora entiendo. ¿Qué? ¿Te gusta Rama? No sé. No sé, sí. No, no sé, no sé. Pero tampoco es no. Perdóname. Perdóname, tío. ¡Hola! ¿Y esto qué es? Una película. ¡Qué bueno! Lástima que no se escucha. No tiene volumen. Ya sé cómo hacer hablar al vejete. ¿Cuál va a ser mi primer esclavo danzante? ¡Che, che, che, suegri! Bueno, ¿qué prenderá que le diga a mami? Bueno, permita, me la llevo a Batty. Un minutito. Batty, no encuentro a Nike por ningún lado. Es un quemo estar sola. Es que no debe estar solo. Es Bauer. ¿No te diste cuenta que Sky no está? Ay, ¿a quién le importa que falte la Mookie? Están juntos, bólida. No, no tengo nada. ¡Skai! ¡Skai! ¿Estás en tu cuarto? ¿Qué pasa? ¡Skai! ¡Vamos, un ratito! ¡Estoy yendo a tu cuarto! ¡Ándate en mi cuarto! ¡Ándate en mi cuarto ya! ¿Quién es mi cuarto? Tenés razón, me voy yo, me voy yo. Si no llega a ver, se va a suicidar, se va a matar. Me voy, me voy, no puede ver. ¡Se acabó! Mira la verdad. ¿Qué? ¿Eh? No, que si, claro, se va a matar, porque si no llega a ver justo, se va a matar con una, con una cuerda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ojalá, 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 ver, no sé todo lo que se podría llegar a comer si nos vieras juntos. Cindy, por favor, agarra. ¡Estoy por entrar! ¿Están, estás lista? ¡No! ¡No! No, no, eh, porque no hable más y pase, donita. ¡Uno, dos, tres! ¡Busto y cola, el que no se esperó sin broma y el que no se escondió tan bien! ¿Lista para bailar el balsa, amiguita? Sí, lista, lista. Y de paso me ayudas a buscarlo en aquí, porque desapareció misteriosamente por todos lados. ¿Vos no lo viste, no? No, seguro que no. No, pues yo tampoco lo vi. Acompáñame, mamá, sí. Sirven mucho las donaciones. Por ejemplo, esta chiquita. La encontramos en retiro. La obligaban a tocar el acordeón. Es ucraniana, pobrecita. ¿No me parece que me la excese? ¡Qué amor! Pobre morfamita. ¡Atención, please, chicos! Por favor, préstame atención. Que apenas Nike salga de su escondite, bueno, que así le decimos en la intimidad al bathroom, comienza el vals, ¿eh? Todos están listos y todo. Bueno, genial. Esperemos a que llegue. Ahí viene. ¡Mi amor! ¡Mi amor! Ahí vení justo. ¿O no que venís del baño? Sí, está divino el baño después. Les muéstrate unas venecitas verdes que se las puse yo. No, mentira. Bueno, DJ, musical, vals, por favor. Vení, gordo. ¡Qué lindo! Debe ser el príncipe. ¿El juez? ¿Es actor? Hijo querido Penisá, en tu padre, acordate lo que decía. No hay momia sin venda, ni amor sin dolor. Pero bueno. Sí, sí, sí. En eso estoy orgulloso, porque yo soy una momia que todavía cree en el amor. Pero bueno. Ay, sí. Gracias, vieja. Gracias. ¡Momica, Berta! Permiso, por favor. ¿Qué pasa? Nos agarró un ataque de celos. ¿Qué ataque de celos? Tengo un ataque al miocardio. Luz se escapó. ¿Qué? Mamá. ¿Vos también actuás? Hay que ir a buscarla ya mismo. Cielo, yo te pido perdón por todo, pero sobre todo por esto. No tienen conciencia de lo que vendrá. No saben de amor. No es culpa, suyo. No tuvieron tiempo y el tiempo se va. No te digo adiós, acompáñame. No perdemos nada con solo probar. No tienen conciencia de lo que vendrá. No hay que ir a buscarla. 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 ¿Qué? El príncipe va a volver con vos. ¿Quién es ese? ¿Por qué no se escucha? ¿Y esto? ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop the music! No, que digo que... ¡Oh, oh, sí! Ahí está. No, que digo que ya está, chicos. Ya pasó el momento del vals. Ya pasó el momento del anillo. Ya pasó el momento del punchy punchy. Así que es hora de... Cada uno a su casa, ¿qué le parece? ¡Chao! ¡No! ¡Qué divertido, mi amor! ¿No damos re matrimonio top así de country estos nuevos? No, no. Lo que yo quería decir... Es que... Cuando uno se compromete, se está comprometiendo algo, ¿verdad? Digamos, yo me comprometo para casarme tal fecha. ¿No? ¿Se entendió? Después lo hablamos de eso, Malvina. Me parece que está bueno... Gracias... No, no. Está bueno hablarlo ahora. ¡Ahora! Así que, chicas, amigas, agenden en sus pants... ¡Que el 18 nos casamos! No, perdón. ¿El 18 de qué mes? De este mes, mi amor, obvio. Gente, en dos semanas... Nike y Malvina... ¡Se casan! ¡Qué! ¡Cuidado! Ametralladora de cosquillas. ¡ a un beso! Bueno, a dormir. Basta. ¿Y vos? ¿Vas a ser feliz? Che, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Filosofo. Acepté que te cases, pero no te veo, Fridís. Sí, estoy, estoy Pasa que, yo que sé, papá está con muchas preocupaciones Pero estoy, estoy... ¿Ah, vas a Cielo? ¿Cómo estás preguntando hoy? Es impresionante cómo estás haciendo Yo, yo que sé, papá Cielo la quiere mucho Y a ella, con lo que se dice No entiendo los grandes Yo sé a quién amo y a quién no Y a vos te re amo Yo también te re amo Como decís vos, mucho Eso lo tengo muy claro yo Sí, que no me busques, ¿eh? No me busques, me vas a encontrar Dame un beso Dame un re beso ¡Ah, ya está! Era recontra, recontra, reacostate Y redormí, ¿eh? Muy bien, ya estoy Me voy ¿A dónde vas? Qué cosa como poniendo a los chicos, es la misma cosa Es la misma cosa, o sea, vos otras cositas también hago, ¿eh? Si es buena hora para vos, para arruinarte la vida También es buena hora para mí, para trabajar ¡Para! ¡Oh! Va ¿Dijiste trabajar? Yo, yo escuché mal, ¿no? Porque vos en tu vida trabajaste, o sea ¿Trabajar? ¿De qué vas a trabajar? ¿Pero qué estás diciendo? No, no, ¿qué haces, qué haces? ¿Sabés cuál es mi trabajo ahora? Y para Lucía ¿Ah? ¿Cómo? Le di la pista, se la mandé tal y como me pidió ¿Vos te volviste loca? Le mandé una carnada Donde vaya él, voy a estar ¡Chu! ¡Nosotros! Muy bien Vamos Ahí está el irresponsable, ¿no? Ya nos olvidamos, tenemos un nieto Ya está, Rama Rama me va a hacer el favor Rama Vamos a buscar la boli, por favor